Buenas tardes, les saludo a Marilyn Rivas. A esta hora en el Estado portugués el pueblo patriota se moviliza por la paz y en respaldo al proceso constituyente. De inmediato escuchamos palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Escuchemos. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan los campesinos! ¡Que vivan la patria! ¡Que bonito este acto! Vamos a hacer una cosa ahora, los que tienen pancarta, vamos a bajarla y vamos, los que no tienen pancarta, dale un aplauso a las pancartas para que dejen ver a todo el mundo. Saludos a los camaradas de la pancarta, bájala ya. Por favor. Saludamos desde nuestro corazón a todo el Estado portuguesa. Yo le decía, como media hora antes de iniciar la caminata, me llamó el presidente y le decía, usted quiere ver un acto sabroso, bonito, prenda el televisor dentro de un rato para que vea portugueses en la calle, para que vea el pueblo, a las mujeres. Nos lo dice el corazón, eso que hablaba Castro Soteldo, que ha sido el Estado donde la revolución bolivariana siempre ha levantado su voz en apoyo a la patria. Y qué emoción estar aquí otra vez, al gobernador Reinaldo Castañeda, a nuestro cariño, a todos los alcaldes, los diputados y diputadas, pero sobre todo al pueblo de portuguesa, a sus campesinos, a sus mujeres, a sus niños, a su juventud, a los estudiantes. Y andamos nosotros en la calle, en una gran cruzada por la paz, queridos camaradas. Con Bolívar, con Bolívar decimos que nuestro puerto será la paz. Así decía nuestro libertador, dice nuestro libertador Simón Bolívar. Nuestro puerto será, pero no es fácil conseguir la paz. La paz es tan complicado conseguirla como ser revolucionario o ser revolucionaria. No es fácil ser revolucionario o ser revolucionaria. Un revolucionario, mujer u hombre, tiene que estar allí para soportar tentaciones, para soportar sobaditas de hombro, para agarrar el halago que le lanza el enemigo y lanzarlo al río para no verlo más nunca. Para desprenderse de su ego y entender que en una revolución o todos somos iguales o no hay revolución. O no hay revolución. Y uno se emociona en portuguesa porque aquí uno ve la cara del pueblo. Ahí en la calle la siente y siente el cariño del pueblo y el recuerdo por el gran Hugo Chávez presente. Por el comandante Hugo Chávez, padre de la revolución bolivariana. Hoy andamos en la calle por una razón fundamental, trabajar para construir y para preservar la paz. No es fácil. La derecha está empeñada. Aquí han intentado en portuguesa, como han intentado en muchas partes de Venezuela. ¿Saben qué desmoraliza a esa derecha? ¿Saben qué derrota a esa derecha? La movilización de nuestro pueblo en la calle. Nuestro pueblo diciendo que queremos paz en la calle. Cuando la derecha sale a quemar negocios, a saquear peluquería, paradería, ferretería. ¿Qué está haciendo la derecha? Terrorismo. Pero está además destruyendo la propiedad privada. El esfuerzo del trabajo de cada uno de los venezolanos y las venezolanas. Esa misma gente que hace 18 años están diciéndole que la revolución le va a robar su panadería. Y en 18 años jamás la revolución lo ha hecho. Y hoy viene la derecha y le destruye el esfuerzo de toda una vida. ¿A quién están ellos en verdad haciéndole daño? Ellos creen que Nicolás Maduro, nuestro hermano Nicolás Maduro, se va a rendir porque ellos eran una tranca. ¿El pueblo aceptaría que Nicolás Maduro se rinda? ¿El pueblo aceptaría que nosotros capitulemos ante la derecha? No, no, el pueblo no lo va a aceptar y nosotros no lo vamos a hacer. No tengan la certeza que nosotros no lo vamos a hacer. Dificultades, claro que hay dificultades, pero debemos vencerlas. Y debemos vencerlas con la razón. Convenciendo, vencer y convencer, queridos camaradas. Yo también, mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque ellos hablaban hace poco, hace dos años apenas. Hablaban de constituyente o no hablaban y decían que estaban enamorados de la constituyente. Recogieron hasta firmas para hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Y dos años después dicen que no quieren Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué razones tienen ellos para decir ahora no y hace dos años sí? O por ejemplo, hace un mes pedían elecciones. Y ahora que el CNE llama elecciones dicen que no quieren elecciones. Pero esos son los argumentos que nosotros debemos usar, ¿ves? Porque la única razón que los mueve a ellos es el fascismo. La única propuesta electoral que ellos han tenido ha sido, Chávez vete ya, Maduro vete ya. Y nosotros se lo hemos dicho hasta el cansancio. Ni Maduro se va, ni ellos volverán más nunca a gobernar este país. Más nunca. Es una decisión de vida. Es una decisión de vida, de patria. Aquí, nuestro pueblo, jamás, jamás antes del comandante Chávez, fue convocado, fue convocado en el poder originario. Aquí hubo una constitución en el 61, veo muchachos jovencitos allá, muchachas. Hubo una constitución, y aquí también. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cómo se hizo la constitución del 61? ¿Saben? ¿Ustedes creen que llamaron al pueblo para hacer una asamblea nacional constituyente? No, no llamaron a nadie. El congreso de la época, el congreso y el presidente de turno, se atribuyeron funciones constituyentes. No fue una asamblea nacional constituyente. La constitución la hizo el congreso de la república. Le preguntaron al pueblo si quería. Fue una constitución de cúpulas del pacto de punto fijo. Tanto fue así que la hicieron, y en ninguno de sus artículos estaba previsto una forma para cambiarla. Y al día siguiente de haberla aprobado, muchachos y muchachas, jóvenes, los argumentos, al día siguiente de haberla aprobado, suspendieron las garantías. Muchachos, muchachas, en esa constitución del 61, hecha por el pacto de punto fijo, se prohibía hasta la libertad de pensamiento. Se suspendían, podían suspenderse la libertad de pensamiento. Y fue el comandante Hugo Chávez, dándole la vuelta a todas estas sabanas y a todos los estados, que hizo una propuesta ante el país, una asamblea nacional constituyente, una asamblea nacional constituyente, el poder originario, poder constituyente originario. ¿Quién tiene el poder constituyente originario? El pueblo. En él, en él, en el poder originario de ese pueblo, reside la capacidad de cambiar la constitución. Y el compañero Nicolás Maduro, ¿qué ha hecho? Ha llamado, utilizando esa constitución, que no es una constitución de cúpulas, ha llamado a una nueva asamblea nacional constituyente. Artículo 347, 348 y 349. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué dice la derecha? ¿Para qué una asamblea nacional constituyente? A mí me preguntaron, me preguntan en la calle, Diosdado, ¿es que esa asamblea nacional constituyente me va a ayudar a mí con los bachakeros? Pues sí, nos va a ayudar. Porque esa asamblea nacional constituyente debe generar el mecanismo constitucional para que los bachakeros que andan en la calle, pero los bachakeros empresariales, puede el Estado y puede el gobierno tomar las acciones necesarias para hacer que se cumpla la constitución y la ley. Para que se acabe el bachakerismo, no solo el de la calle, sino el de los grandes empresarios como Lorenzo Mendoza. Ah, preguntan, Diosdado, aprovecho que el abuelo de la constitución, perdón, no es mentira, Aristóbulo Isturis, ¡que viva Aristóbulo Isturis! Aristóbulo Isturis, tocó el tema. ¿Qué hacemos nosotros con la justicia? Si desde la Fiscalía General de la República promueven la impunidad, ¿qué podemos hacer nosotros con una constituyente? ¡Ah, ya va! Aquí voy. ¡Tres, cuatro, siete! El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente ordinario. En el ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado. Transformar el Estado. Dos, crear un nuevo ordenamiento jurídico. Nosotros debemos aprovechar la Asamblea Nacional Constituyente para voltear para atrás de arriba esa Fiscalía, esos tribunales donde haya falla con la justicia. Para hacer una revisión profunda del Ministerio Público, de la Fiscalía. Para que se acabe la impunidad que en Venezuela. Luego dice un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Pero después hay un artículo muy interesante que dice artículo 349 el presidente o presidenta de la República no podrá objetar la nueva constitución. Ya el presidente Nicolás Maduro ha dicho algo que quisiera a la derecha tener alguien que lo dijera. El presidente Maduro ha dicho me despojo del poder que me dio el pueblo y se lo devuelvo al pueblo para que en Asamblea Nacional Constituyente decida el futuro de la patria. Desprendimiento del presidente. Y luego dice los poderes constituidos escuchen esto escuchen esto los argumentos para ir a la calle al debate los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué quiere decir eso? Todos los poderes todos absolutamente todos quedan subordinados a las decisiones que tome la Asamblea Nacional Constituyente. y en ese momento yo le propongo a los que vayan a ser constituyentes que la primera acción que deben tomar es exigir que esa fiscalía sea volteada para atrás arriba para que haya justicia porque ellos dicen escuchen esto camaradas ahí están haciendo reuniones y llamando reuniones porque ellos creen que el chavismo se acabó porque ellos hicieron su cálculo con amigos de la derecha y creen que el chavismo se acabó están muy equivocados aquí hay chavismo pero para rato hay pueblo para rato hay revolución para rato pongo el caso de la fiscalía pero igual puede trabajarse en los tribunales igual puede trabajarse en todo el poder moral por ejemplo ustedes saben que en Estados Unidos ¿quién postula a los magistrados? el presidente es el presidente el que pone los magistrados postula a un grupo y de ahí se eligen pero los postula él por decir algo pues por decir algo ahora nosotros tenemos que estar seguros y convencidos para ir a convencer nuestra propuesta ha sido la paz claro que tiene que plantearse los mecanismos para la paz y la paz tiene que ver con la seguridad jurídica si usted señor está llamando está llamando hoy a quemar Venezuela salir a destruir los autobuses a quemar centros de salud a quemar escuelas a destruir la propiedad privada hoy para salir de Nicolás Maduro a matar gente asesinar gente para salir de Nicolás Maduro como es que mañana hay elecciones y usted va a presentarse como en su cara bien lavada para ser candidato yo le propongo a los futuros constituyentes que todo aquel que atente contra la constitución sea inhabilitado políticamente por al menos 50 años para que no le queden ganas más nunca de atentar contra la constitución y no puede ser candidato a nada los traidores a la patria que se van para el mundo a hablar mal de Venezuela como es que van a venir con su cara bien lavada aquí en Venezuela luego de pedir la intervención afuera si aquí no hay justicia jamás habrá paz se trata entonces de hacer un nuevo ordenamiento jurídico se trata entonces de proteger a los más débiles por ejemplo los que fuimos diputados cuando íbamos a aprobar un crédito adicional para pagar la pensión a los viejitos ¿cómo votaba la derecha? en contra votaban en contra imagínense en el gobierno en un gobierno eliminando las pensiones de los viejitos y las viejitas nosotros tenemos que dejar muy claro en la constitución que las pensiones son total y absolutamente irreversibles nadie podrá bajo ninguna figura despojar a otra persona de su pensión el futuro ¿cómo asegurarnos el futuro ahí? la constitución debe ser mucho más clara aún ¿en qué sentido? ahí dice que la la educación es gratuita dice que la educación es gratuita pero además debe decir que jamás será privatizada no podrá nadie no podrá nadie venir aquí a privatizar la educación no podrá nadie venir aquí a privatizar la salud pero debe quedar ahí en la constitución si a nosotros nos preguntan en la calle diosdado diosdado o aristoblo ¿para qué me va a servir una nueva asamblea nacional constituyente? porque nos pueden preguntar ¿verdad? ¿para qué nos va a servir una nueva constitución? nosotros tenemos que responder con argumentos tenemos que responder con razones que la gente entienda porque es muy fácil decir quiero una asamblea nacional constituyente como la querían ellos solo para salir de Nicolás Maduro y para cambiar el modelo según ellos nosotros queremos una asamblea nacional constituyente que permita que nuestro pueblo sea exactamente igual no igual por decir que somos iguales es igualdad establecida y practicada establecida y practicada si usted joven levante las manos los menores de 22 años Aristóbulo tiene 22 años de espíritu 22 años que fue alcalde si usted es joven usted dice yo me voy a casar como me caso como hago no tengo donde vivir tengo la posibilidad de tener una vivienda con la derecha habría posibilidad de tener una vivienda en verdad habría posibilidad no habría cero posibilidad ya nosotros llevamos con la gran misión vivienda más de un millón 600 mil viviendas y están en construcción casi 400 mil viviendas para el pueblo es una revolución esa nueva constitución para que no puede nadie venir aquí porque dio un golpe de estado a llevarse por delante a los restos de los poderes por ejemplo que fue lo que hizo Carmona en el año 2002 ustedes recuerdan al señor aquel queda suspendida la asamblea nacional la democracia gritaban libertad el tribunal suprema libertad cual libertad cual libertad el poder moral el consejo nacional electoral quedan suspendidos cual libertad la libertad de ellos y la opresión del pueblo en esa nueva constitución debe quedar muy claro que por mucho por mucha conspiración que hay en Venezuela no podrá venir más nunca un Carmona a llevarse por delante el resto de los poderes y a la constitución en esa constitución no podrá venir nadie un Macri por ejemplo como en Argentina a entregar al país y a venderlo en esa constitución no podrá venir un Santos a permitir bases norteamericanas en el suelo patrio una nueva constitución para una república naciente para una gran patria que está empujando el que crea que es fácil está equivocado queridos hermanos la quinta república es una realidad sus bases han sido atacadas nos las han atacado por todos lados debemos fortalecerla y la base fundamental de esa quinta república ¿cuál es? la constitución debemos blindar esta constitución para darle fortaleza para darle fuerzas para que nuestro pueblo se sienta tranquilo y piense en un futuro hoy el pueblo venezolano tiene la oportunidad el Consejo Nacional ha llamado el Consejo Nacional Electoral ha llamado a inscripciones miércoles y jueves de la próxima semana de los que quieren ser candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente nosotros hemos dado el Consejo Unido de Venezuela a la revolución bolivariana que este fin de semana este fin de semana haya reuniones en todos los municipios donde estén las VCH donde estén los CLP donde estén los CLAS donde estén las comunas para hablar de la Asamblea Nacional Constituyente para hacer planteamientos y que el día miércoles y jueves todo aquel que sienta que está en capacidad de aguantar las tentaciones de la derecha se presente como candidato o candidata a la Asamblea Nacional Constituyente no puede haber traidores ahí portuguesa por ejemplo portuguesa tiene cuántos municipios 14 de acuerdo a la norma presentada por el hermano Nicolás Maduro el presidente Maduro ha dicho en las bases comerciales que cada municipio debe tener un constituyente y el municipio capital debe tener entonces a portuguesa nos toca y cuántos va a sacar la revolución en portuguesa cuántos no hay chance para los escuálidos aquí no puede haber chance para los escuálidos revolucionarios 15 escuálidos cero 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 errores cero carreras nos vino rum a los escuálidos en portuguesa ahora tenemos nosotros la posibilidad ah perdón pero portuguesa es el granero de Venezuela o no y la constituyente va a elegir a campesinos y campesinas y pescadores y pescadoras y además la constituyente va a elegir a trabajadores y trabajadoras levanten la mano los que quieren ser candidatos a ver y candidatas que el día miércoles y jueves se desborden cada quien aportar su nombre sin grupos de ningún tipo aquí en portuguesa se ha demostrado que es eminentemente chavista ir a preinscribirse y tenemos la oportunidad nosotros de forjar nuestro propio destino no para nosotros sino para los niños así como la derecha hoy utiliza niños como escudos humanos para sus guarimbas y su terrorismo hoy debe estar hermano Aristóbulo introduciéndose una denuncia en los tribunales para ver si la fiscalía los ve para ver si la fiscalía ve a los niños que ellos están utilizando y que van marchando al lado de los llamados dirigentes de la oposición los niños y las niñas son sagrados en esta patria por ellos y para ellos nosotros tenemos que hacer la revolución en este momento para que no sean ellos los que tengan que hacerlo dentro de 30 años o 20 años no corresponde hacerlo a nosotros vamos nosotros a introducir esa denuncia por uso de menores de edad ayer le preguntaban al cinismo de la derecha y negaban que había niños negaron a Aristóbulo que usaban niños o sea los hechos son notorios públicos y comunicacionales y ellos los niegan negaron que le incendiaron a un camarada a un compañero a un compatriota solo porque era negro y tenía el pelo en el chicharrado solo por eso porque parecía chavista después dijeron que era porque era ladrón porque estaba robando carajo que desvergüenza que desvergüenza quien los autorizó a ellos para tener la justicia en sus manos se han matado entre ellos mismos esos son los que quieren gobernar Venezuela no lo podemos permitir camarada hay que cerrarle las puertas al fascismo hay que abrirle las puertas a la paz hay que cerrarle las puertas a la muerte hay que abrirle las puertas a la vida hay que cerrarle las puertas a la desesperanza y abrírsela a la esperanza de un pueblo hay que cerrarle la puerta al pesimismo y abrirle las puertas al optimismo los venezolanos y las venezolanas somos hombres y mujeres de bien nosotros estamos seguros que este pueblo que este pueblo con su sabiduría ancestral con su sabiduría histórica sabrá acompañar la propuesta hecha por el hermano Nicolás Maduro y cuando el CNE llame a las elecciones para la asamblea nacional constituyente portuguesa tendrá 15 constituyentes bolivarianos revolucionarios 15 constituyentes que serán los voceros de un pueblo para hacer una nueva constitución cerrémosle el paso al fascismo ailemos a los fascistas y levantemos las banderas de la paz levantemos las banderas del futuro levantemos las banderas del humanismo de Chávez para hacer una patria feliz hoy nos toca a nosotros esa derecha va a ser vencida nuevamente nosotros los bolivarianos y las bolivarianas nos vamos a la calle nos vamos a la batalla nos vamos a la victoria revolucionaria para que la revolución bolivariana sea absolutamente irreversible hoy camaradas pensemos en Chávez ah porque la derecha dice que vamos a acabar con el legado de Chávez si hacemos una constituyente no vamos a blindar el legado del comandante Chávez vamos a blindar el legado del comandante Chávez vamos nosotros a ser irreversible la revolución bolivariana cada conspiración de la derecha debe tener una respuesta revolucionaria debe tener más revolución pensemos en el comandante Chávez pensemos en Hugo Chávez si tenemos dudas pensemos en Hugo Chávez si tenemos temores pensemos en Hugo Chávez si en algún momento queremos rendirnos pensemos en el Hugo Chávez que está allá en el cuartel de la montaña y hablemos con él y le di vamos a decirle pensemos en Chávez que tenemos dudas que tenemos temores que queremos rendirnos y estoy seguro que cada uno de nosotros escuchará un huracán que le dirá no te rindas carajo vamos por la calle vamos por la batalla vamos por la victoria que viva Chávez que viva Bolívar que viva Maduro que viva Portuguesa que viva la patria que viva la Asamblea Nacional Constituyente hasta la victoria siempre camarada llamó a no darles espacio a la impunidad solicitó ya una constituyente por último destacó y su llamado para que todos salgan este fin de semana a debatir la constituyente se postula en este miércoles pero son parte de las palabras de lo que destacó el vicepresidente de la república y el estado cabell y nosotros por supuesto desde acá desempeñamos la transmisión gracias